Delirante, obsesionado con cerebro imaginario y dosis de locura Veo cosas absurdas, guárdame el secreto, en mi hombro hay un diablito que me agobia Me impulsó a mandarte flores, que te llame por las noches, que viole las reglas, aunque seas ajena Que no se me ocurra aceptarte ni un segundo como amiga Necio porque tienes dueño y yo soy un loco hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía, mi fruta prohibida me despierte el deseo de probar Sencillamente usted amada mía, me pone inrecio Es irracional este sentimiento que no detengo, me va consumiendo Sencillamente usted amada mía, me pone inrecio Mi amor alucinante se lanzó al océano porteco Y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina, calibrado y impaciente Vaga por tus calles como imprudente, viendo cada paso que tu des sin un motivo amada mía Necio porque tienes dueño y yo soy un loco hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía, mi fruta prohibida me despierte el deseo de probar Sencillamente usted amada mía, me pone inrecio Es irracional este sentimiento que no detengo, me va consumiendo Sencillamente usted amada mía, me vuelve inrecio Mi amor alucinante se lanzó al océano porterco Y me estoy hundiendo Let's go Let's go You wanna know me? Santana Sonrea 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 Ok Sencillamente usted amada mía, me pone inrecio Es irracional este sentimiento que no detengo, me va consumiendo Sencillamente usted amara a mí, me fue venecio Mi amor alucinante se lanzó al océano por terco Me estoy uniendo